El ensamble El ensamble Interceptad los cazastán. No dejéis que acabe con las minas. Has perdido a tu perseguidor. Enhorabuena. Esta nave ha recibido muchos impactos. Han destruido una de nuestras minas. Esos combateros tal. No deben completar el ataque. Sabía que podías hacerlo. La nave no aguantará mucho más. Los combateros tal. Están atacando nuestras fuerzas. Debemos detenerlos. ¡Cuidado! ¡Están detrás de ti! ¡Azalerón es ese! ¡No responde! ¡Los tenemos! ¡Los! ¡No! ¡Val, ¡ ol! ¡ no!